mako esti bajando el señor no quiere esta, bajar al marido al final, tomo velocidad 1-7-3-9, continuamos con la derecha, no tengo la vista Ok, tú sabes aquí lo que tienes que hacer ¿Cuál es tu velocidad de toque? Sí Es el disco más rápido Es el disco más lo que lo ideal Bola 739 de la vista, doctor, y sabato, que sea pista 0 Un saludo al principio de la pista siempre Tiene mucha velocidad Sigue bajando, me sube un poquito la nariz Tiene mucha fuerza Tiene mucha velocidad Tiene un poquito potencia Tiene un poquito más potencia Cuidado velocidad Tiene un poquito más ¡Suscríbete al canal! 1-1-6-Eco 1-1-6-Eco, prosiga El hermano, al momento Cuba, con 2.010 del Caracas para su excepción Vamos a proceder con que despegue por espacio de 20 minutos se mueve a bordo, 2, 4 y media de autonomía instrucciones A la aproximación directa a la pista 08 viento se encuentra en cada altímetro 2-9-9-4, llamar a final local Llamar a final 2-9-9-4, llamar a final local